Con el permiso de la mesa directiva, señora Presidenta, señor Secretario Rodrigo Martínez Celis, a nombre de mi fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, primero hago un reconocimiento al señor Secretario porque antes incluso de que asumiéramos y tomáramos protesta como legisladores, tuvimos varios de los legisladores, un buen número, tuvimos reuniones de trabajo con él y eso sí quiero reconocer que a diferencia de otros secretarios que no lo hicieron, el señor Secretario de Seguridad Ciudadana nos mostró algunas cifras y algunas reuniones de trabajo. No obstante, sobre estas reuniones de trabajo y en función del análisis del cuarto informe que rinde el gobernador Alfredo del Mazo, sí hay algunos indicadores que nos parece desde la perspectiva de nuestra fracción parlamentaria que sí hay que señalar y rápidamente comento algunos, nada más. Miren, en el informe se señala que se ha logrado una contención de la incidencia delictiva y la disminución de algunos delitos de alto impacto, pero también la Fiscalía de Justicia del Estado de México indica que se registró una tasa de 950.6 delitos por cada 100 mil habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas se coloca nuestra entidad en la octava posición a nivel nacional, reconociéndose tácitamente que se incrementó, se incrementó la incidencia delictiva en el Estado. Asimismo hay otros indicadores, rápidamente comento, están los indicadores como delitos, los de alto impacto, los delitos contra el patrimonio, contra la familia, la violencia de género, la libertad y seguridad sexual, los que más afectan a los mexiquenses. Situación que es alarmante todavía y que de alguna manera el señor secretario reconoce que ha habido avances, pero hay insuficiencias. Es decir, falta mucho por hacer en el Estado de México en torno a este tipo de materias y algunas otras que se mencionaron. Sin embargo, sí queremos comentar que algo que nos llamó la atención en esas reuniones de trabajo es lo del sistema penitenciario. Rápidamente comento, alguna vez un director de un penal nos comentó, no digo de cuál ni quién, de aquí para allá, de aquí hacia acá, gobierno yo, de aquí para allá, quién sabe. Entonces, imagínense esto que indica en el sistema penitenciario. Por eso, cuestionamientos que en su momento también yo le hice al secretario de Seguridad Ciudad Ciudadana en torno al sistema penitenciario y nos parece, primero, la primera pregunta es ¿cómo se tiene contemplado atender las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y concretamente en el Centro Penitenciario de Santiago de Santiago? Que es donde, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la que ha sido más complicado, dicho de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo asunto, la relación entre el policía y el ciudadano sabemos que está fracturada, no hay todavía esa cohesión y desde hace muchos años no hay afinidad, al contrario, sigue habiendo desconfianza en la policía y en las autoridades en general. Por lo que, de acuerdo a las estrategias de proximidad que ha llevado la Secretaría de Seguridad Ciudadana para fortalecer la relación entre gobierno y ciudadanía y recobrar la confianza ciudadana en esta institución, ¿cómo? ¿qué estrategias se está utilizando para recobrar esta confianza ciudadana y esta cohesión entre el ciudadano y la policía en sus distintas vertientes, señor secretario? Y de igual forma, la tercera pregunta sería, ¿cómo se coordina la Secretaría de Seguridad Ciudadana con los municipios para la implementación del modelo de justicia cívica? Ya que este modelo de justicia cívica es una innovación en los municipios que en buena parte de ellos se ha estado implementando. Entonces, ¿cómo se coordina esta parte, señor secretario? Y agradeciendo de parte de nuestra fracción parlamentaria este intercambio de diálogo, pero sobre todo la retroalimentación de los datos que ambos, tanto fracciones parlamentarias como los distintos secretarios que van a comparecer aquí, vamos a tener en este Poder Legislativo es cuanto. Muchas gracias.